Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la exfiscal Patricia Benavides sigue siendo noticia. Ella se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso y volvió a indicar que es injusta su separación del cargo. Dice que ella es inocente tras conocerse que su hermana presuntamente habría cobrado coimas por juicios a los narcotraficantes. A la tarde se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides. Ella, durante la comisión, aseguró una vez más que es víctima de una venganza política, de un complot. Precisamente tenemos a continuación lo que dijo en el desarrollo de este grupo de trabajo. Mi suspensión y la carrera por mi destitución es una antesala de la remetida política que involucra al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República. No he liderado ni lidero una supuesta organización criminal. Tampoco he influido en ninguno de los congresistas peruanos. Recordemos que esto es en el marco de la Operación Valkiria, donde se le investiga por presuntamente ella liderar una organización criminal, pero también en el desarrollo de este grupo de trabajo, ella se le consultó sobre su hermana, Egma Benavides, como ella es de público conocimiento, ella es acusada de presuntamente cobrar coimas a narcotraficantes. Ya ha salido a la luz en estos reportajes dominicales los testimonios tanto de su ex asesor y así también de un narcotraficante colombiano que la involucra. Vamos a ver qué dijo sobre esto, si tuvo injerencia en el caso de su hermana, esto fue lo que respondió. No he favorecido a ninguna de las personas y para que vengan ahora a señalar que he utilizado para favorecer a un familiar mío. Ahora un señor condenado por narcotráfico para tratar de seguir mellando mi honor señala tanta falsedad y tanta mentira. Hoy también se reunió la junta de portavoces y lo que se ha acordado es que se desarrolle pleno del Congreso miércoles, jueves y viernes, tres días seguidos. Además, se ha incluido como moción de orden del día, voy a leerlo textualmente, esta solicitud, esta moción sobre remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por abrir proceso, por haber suspendido temporalmente en funciones a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, esto es la nota actualizada y hay que recordar también que en esta moción es por parte presentada, por parte del congresista Jorge Montoya, del congresista Alejandro Muñante y al que además a esta moción también hoy día se ha sumado Rosali Amoros. El día lunes de hace dos semanas atrás nos enteramos de este gran caso denominado Valkiria. Y que también es de conocimiento de ustedes de que en ese organigrama ponían a la fiscal de la Nación como líder de una organización criminal. Entonces, ¿cómo es posible si la líder de la supuesta organización criminal basada en unas copias de unos chats pueda ser investigado por un fiscal provincial? Entonces, esa investigación que sería nula, porque un fiscal provincial es incompetente para conocer casos de aforados. Con ustedes, señores congresistas, lo saben muy bien. Entonces, si la señora congresista quiere saber si el caso Valkiria, si uno puede dar, puede informar con respecto a ello, le digo, ese caso ha sido llevado por un fiscal incompetente y más aún por un juez que tampoco tenía la competencia para llevar adelante ese caso. Si ellos mismos ponen y se toman una fotografía riéndose donde están fiscales y policías con la foto, con el organigrama y donde sustentan que la líder para sustentar una organización criminal ponen a la fiscal de la Nación. ¿Es correcto eso? No, señores congresistas, no es correcto. Y desde ahí vemos la vulneración al debido proceso y a los derechos fundamentales. Si permitimos eso, ¿qué más puede suceder en adelante? Y más aún que la Junta Nacional de Justicia, sin ninguna prueba, sin un elemento de comisión, sabiendo que había un conflicto de intereses con la Fiscalía de la Nación, incumple en su propia ley orgánica. ¿Dónde estamos, señores? Cuando una fiscal quiere trabajar correctamente, de acuerdo a las normas, ¿le pasa esto? Gracias, señora Presidenta. Bueno, amigos, ¿tú qué opinas? Saca tus propias conclusiones y danos a conocer. Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis, cama.